Quiero adelantar que hoy contaremos con la y le pido al equipo que nos grabe, porque vamos a hablar del caso Colosio. Hoy el presidente López Obrador hizo declaraciones extremadamente fuertes acerca del caso Colosio, para que no se vaya usted con la finta. Hoy el presidente habla de cómo es que él cenó días antes de que asesinaran a Luis Donaldo Colosio Murrieta. En lo más taurinas. Y le digo, ya estamos en otro clip, compañeros, ya estamos en otro clip, pero bueno. Y le comento esto porque tal vez una de las investigadoras más duras, más fuertes, con mayor información sobre el caso Colosio, la querida y admirada Laura Sánchez Ley, estará en nuestros estudios en Sin Censura en unos momentos más, para que no se lo vaya a perder, pues se va a poner muy interesante. Hoy tendremos a Laura Sánchez Ley, periodista e investigadora, escritora de libros con investigaciones sobre el caso Colosio, y también tendremos a Paco Ignacio Taegu II, para que vean unos momentos más. Vamos a tenerlos aquí en pantalla. Pero antes de cualquier cosa, le quiero así comentar que efectivamente hoy el presidente López Obrador hizo declaraciones durísimas, durísimas sobre el caso Colosio. Y esto a colación de lo que le hemos venido informando en los últimos días. Un tribunal determina que en los próximos 15 días, bueno, creo que ya nada más quedan 14 o 13, se tienen que liberar a Mario Aburto por varias cuestiones, ¿no? Una parte habla de esta circunstancia de la tortura a la que ha sido evidentemente puesto, por la que sufrió este señor, Mario Aburto, y la otra a una mera formalidad del proceso. El hecho de que en el Código Penal Federal se le haya condenado a 50 años de prisión, la pena máxima, cuando en la jurisdicción en la que se le condena, que sería la de Baja California, el máximo en aquel entonces eran 30 años, y pues la ley no es retractiva en prejuicio de nadie. Hoy el presidente se refiere a todo esto al hablar de que, pues, siempre queda la duda, ¿no?, sobre Mario Aburto. Comenta que él cenó con Colosio el 21 de marzo de 1994, y que, pues, lo asesinarían, usted lo sabe perfectamente, el 23 de marzo, días después, ¿no?, dos días después, en Lomas Taurinas, allá en Tijuana. Dice que, pues, siempre está la pregunta de si fue un crimen de Estado. Comentó que, por ejemplo, en uno de sus libros, Héctor Aguilar Camín, planteaba que la esposa de Colosio le aterraba a ver a Carlos Enés de Gortari, pero mucho más a su vocero. Y amplió esto que ya le informamos desde ese tiempo y que, igualmente, en la mañanera fue exhibido. El pseudo-intelectual conocido como Raimundo Rivapalacio, quien era el, según se plantea, García Luna, el señor de la muerte de Francisco Paco Cruz, era el vocero no oficial de García Luna. Raimundo Rivapalacio fue director de Notimex en tiempos de Salinas de Gortari. Y ahora salió con la chistosada, con una de sus columnas ahí ultraflatulentas, para asegurar que van a detener a Carlos Enés de Gortari. Y de esto está detrás el presidente López Obrador acusándolo de la tortura a Mario Aburto. O sea, es que... Pero puras historias bien fumadas, ¿no? Bien, bien fumadotas, así, de este cuate. Miren lo que son las cosas. Y desde aquel entonces, desde hace algunos días que lo plantea el presidente López Obrador, pues dijo, no, pues no manche, no sé de dónde se sacaron esa situación. O yo, que no tenga problema ni preocupación de licenciado Salinas de Gortari, no lo vamos a meter a la cárcel, ¿no? Pero dice que este fake que se aventó, lo retomó el otro columnista fake del Universal. Bueno, mi papá la se publica en El Financiero, pero ahí tienen otro columnista fake en El Universal llamado Salvador García Soto, que él le agrega que si Aburto se lanza en contra de Salinas y Salinas va a la cárcel, pues les va a perjudicar la elección del año próximo y con eso van a ganar. Yo me boté la risa, yo no sabía de esto. Yo no sabía de esto. Yo no sabía de esta circunstancia chistosa. Es que es chistosa la circunstancia. Lo que ha planteado Salvador García Soto, que esta es una treta para que pueda ganar Morena en las próximas elecciones. ¿Y no han visto las encuestas? No, man. O sea, hay una encuesta ahorita en la que le preguntan a la gente por qué candidata nunca votaría, no, por qué candidato nunca votaría. Ni más del 50 por ciento de los mexicanos dicen que por la candidata, por la que nunca votarían, que soy chingalmes. ¿De qué chingados están hablando estos cuates? Están, pero miren la calle de la amargura. Salvador García Soto. Ay, ay, ay. Mírenlo, ¿no? Así, fíjense. Se imagina que yo me aventara una foto así, ¿no? Para salir en mis redes sociales. Así, haciéndome, haciéndome güey, ¿no? Así de bien mafufote. A veces así, así, ¿no? No, mostrando el relojote así de soy el pseudo intelectual periodista. Fiji, jo, jo. Mírenme, soy un columnista. No, pues no, man. Estos cuates, ¿eh? Son una porquería. Una verdadera porquería. Hasta dan risa, ¿no? ¿Sabe quién nos puede dar verdadera claridad sobre esto? Claro. Laura Sánchez Ley. Ella sí es una investigadora hecha y derecha. Ella sí es una periodista hecha y derecha. Y ella estará con nosotros en unos momentos más en nuestra transmisión especial aquí en Sin Censura. Nuestra transmisión en forma. Mire, me lo ha dicho doña Ceci. Está poniendo en nuestros chats, doña Ceci, el link de nuestra nueva transmisión. Por cuestiones de operatividad, hemos estado cortando la primera edición y nos hemos enlazado a la siguiente edición. Para que usted no tenga problema con esto, doña Ceci, en todos nuestros canales y en nuestro, eh, nuestras, nuestra página también ahí de Facebook. Le está en estos momentos en el chat poniendo el link a la nueva transmisión. Nueva transmisión en la que estaremos ya llevándole a usted el programa en forma de Vicente Serrano y, por supuesto, pues enlazándome con, enlazándonos con el queridísimo Vicente Serrano en unos momentos más, ¿no? Eh, ahí, ahí va a estar Vicente Serrano en unos momentos más con usted y ahí va a estar con Paco Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica y, bueno, usted ya lo sabe perfectamente, ¿no? Periodista, escritor, historiador, ideario del, del, del movimiento de la Cuarta Transformación, you name it. Pero sobre todo con la periodista Laura Sánchez Ley. Pero, bueno, antes de cualquier cosa ya hace la sándwich doña Ceci, don David, por favor, compártanlo en nuestras redes sociales.